¡Noel Iglesias! Haber sido elegida a Clayrol Miss Carnaval Miami 1999 fue algo emocionante y recordaré cada instante de este año con gran cariño. Pero debo confesar que ser reina de belleza requiere ciertos trupitos. Y con los productos Clayrol me preparo para entregar la corona a la nueva Clayrol Miss Carnaval Miami. Las concursantes llegaron a Class Plus de Miami, donde Estrella y sus expertos activistas prepararon a las lindas jóvenes con el apoyo incondicional de Clayrol, patrocinador titular del concurso. Y a cada paso de su embellecimiento se encuentran con la línea de productos ideal para su tipo de cabellera. Mi cabello es rizado y muy delicado. En Fusion 23 con pantenol provitamina B5 lo mantiene fuerte, flexible y muy lindo. A mí me encanta Oz. Tiene ingredientes naturales como mango y papaya. Tengo el cabello lacio y fino, pero Ozzy me lo deja suave, con brillo y con mucho cuerpo. Pues yo no dejo a Herbal Essence por nada del mundo. El shampoo y el acondicionador le dan un tratamiento totalmente orgánico a mi pelo. Yo quería darle un tono más profundo a mi cabello. Por eso escogí Hygiene, que le da un color increíble, intenso y permanente sin castigar mi pelo. Y hablando de castigo, yo protejo mi pelo de las impurezas del ambiente con Daily Defense. Bueno, ¿estamos listas? Con Clayrol, ¡claro que sí! 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 Con Clayrol, ¡claro que sí!